¿Cuál es el objetivo de tu nuevo clan? Llenar el rol que abandonaron los Lin Kuei Y hasta ahí llegó un intento de... ¡Bien! ¡Bien! ¡Action! ¡Bien! ¡Bien! Ok, lo hizo bien Aunque hubiera aprovechado el grab para salir del córner, ¿eh? ¿sabes? Ok Wow, güey, sí me salió Con ese reset, cabrón Con ese reset, güey Pues ahí tienen Scorpion Janet Está bastante enfermo, como pueden ver Y muy complicado de hacer esas cosas, cabrón Pero bueno Está funcionando, ¿no? Ok, buena Chinga, o se me olvida Eso está cabrón de Sub-Zero, es la verdad Ok, bien El pedo, güey, es que No logro hacer que se me acerque Por su cuenta, ¿sabes? Ok ¿Por qué hice eso? Porque tenía el breaker Tenía el breaker y si seguía el combo me lo iba a hacer Y preferí buscar un grab Para evitar el breaker Muy buena Gran combo y me aleja aparte Ok Ok, es bastante complicado Con esa mierda que se pone Sub-Zero Ok, eso está Eso está, güey Ok, muy bien Me está costando mucho llegar a Sub-Zero Porque tiene nada más al otro Sub-Zero Para evitar el zoneo Y vean, me está alejando demasiado, güey Sabía que iba a hacer eso, güey No, güey Si me salía el... Y salía con brutality Sub-Zero Digo, Scorpion Janet Una locura, eh, cabrón Una locura, cabrón Qué locura, eh Pero me va a empezar a leer ese low Y voy a tener que hacer doble grab O sea, el reset puede salir Puede salir, eh Qué buena, cabrón Muy buena Muy buena Ok, se fue en floles esta, güey La cagué en el combo, güey Ni pedo Es muy complicado, la verdad, eh Ok, vamos, Breaker Ok, vamos, Breaker Hijo de su madre, güey Hijo de su madre, güey Ok Me la está ganando todas ahí, eh No, 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 no No, valió mal Guau, la cagué Bien Me quedé sin medidor Pero bueno La ganamos Voy a hacer el spear Para recuperar el medidor que perdí Es que eso me hace mierda, eh Tal cual Chinga, o tengo que esperar mejor eso, eh No, 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 no Chinga, chinga Muy buena, güey Muy buena, güey Me cuesta mucho, cabrón Si supiera lo difícil que es hacer ese combo de escorpión, güey Si supiera lo difícil que es hacer ese combo de escorpión No tienes ni idea de lo difícil que es hacer ese combo de escorpión Ya salte, güey Ya salte Yo creo que un pequeño videito hoy de escorpión, güey Vas a dejarlo hasta aquí, cabrón Güey Estoy practicando ese combo de escorpión por horas, cabrón No sabes lo difícil que es estar jugando con el botón de... De... De cameo Tan rápido, güey De verdad Tan rápido, cabrón Para que eso te salga, güey Porque es todo con el 4, güey Haces 4 Con manteniendo esto, güey Sueltas esto adelante 4 Volves a presionar 4 Este... Haces 4 Siempre presionando esto Sueltas adelante 4 Volves a presionar 4 Eh... Sueltas adelante 4 Vuelves a presionar 1 Spear Y tienes que hacer el split O sea... Nada, güey Nada Lo peor es que... No entiendo el T-Bag, ¿sabes? Estamos jugando bien Quien tuvo... Quien hubiera podido hacer T-Bag sería yo Por la forma en la que estabas jugando Pero yo decidí respetar la forma en la que cada quien juega, cabrón Independientemente de si lo único que haces es alejarte y zonear Dije, ¿sabes qué? Cada quien juega a su manera No... Voy a intentar no criticar esa situación Pero... A últimas Hubiera sido yo Porque lo único que hacía era alejarte Y a pesar de que te alejabas Te acomodé un combazo con un reset Que... Y bueno, ya ¿Sabes qué? Creo que ya no tiene sentido, güey Seguir hablando de esto, cabrón Eh... Me sorprende mucho Es que... Estoy muy sorprendido, güey De que... Ven... Un combo así La verdad es que... No quiero alzar mis muchenos Pero es un combo que me costó mucho hacer Y en línea es muchísimo más difícil, cabrón Porque... En práctica no se mueve el güey Y me siento bien a lograrlo, claro Pero... No entiendo la comunidad a veces, cabrón Más es T-Bag Y más es Fatality El Fatality no importa El Fatality es parte del juego Es más que nada el T-Bag Cuando... ¿Sabes qué, cabrón? Ustedes tendrán sus propias conclusiones Este... Los escucho en la caja de comentarios Si ese T-Bag realmente lo merecía Cuando me estoy esforzando tanto En lograr eso Pero bueno, chicos Sería todo Espero que les haya gustado el video Ya sé que se pueden suscribir Y dejar ese hermosísimo, hermosísimo Pulgar arriba En la parte de abajo También les recuerdo Directo todos los días Por la plataforma morada Por si gustan ir a ver Estoy como Willy Zero Y si no, esos directos Son resubridos al canal secundario Que no he subido nada Pero prometo hacerlo pronto Es que no te haya tiempo Que van a encontrar En la parte de la descripción Pues sería todo de mi parte, chicos Nos vemos en el siguiente video Adiós